Música Par de boludos dejaron la puerta sin llave Más fácil de posible A ver Música Estas son las canciones que ya tocó Vamos, no es tan difícil ¿Dónde las escondiste? ¿Dónde las escondes? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde la dejaste? Tú no tienes caja fuerte ¿Dónde guardas las malditas cosas importantes? ¿Dónde está? 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 Acá cerquita, no más Seguramente por tanto apuro Me olvidé, pues Bueno, también por gusto de tanto apuro Ni siquiera nos acordamos De que Kiara tenía que quedarse Esta tarde en el colegio Con su clase de ballet Ay, hijo Ya anda, lávate las manos Y lleva a Bobby Ahorita ya le voy a cambiar el pañal, hijo Anda, no más Ahorita ya le voy a cambiar el pañal